Hola amigos, bienvenidos al canal de Limilla Cocinilla. Hoy vamos a preparar unas magdalenas de cacao en polvo. Vamos a mirar los ingredientes. Vamos a necesitar 200 gramos de harina de repostería o harina normal. 90 gramos de azúcar, en este caso vamos a utilizar morena pero se puede cambiar por azúcar blanca, no pasa nada. 200 gramos de chocolate en polvo, el cacao del desayuno, ese que viene con azúcar. La marca da igual. 4 huevos. 80 gramos de aceite de oliva, el más suave que encontremos. En caso de que no tengamos, pues le ponemos aceite de girasol. Lo digo por el sabor fuerte. 100 gramos de leche, no importa la que se tenga, sea leche de vaca, leche de cabra, de almendra, de lo que quiera. 2 cucharaditas de levadura en polvo. 80 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, cortada en cuadritos pequeños. Vamos a necesitar cápsulas para magdalena. Los papeles y si tenemos una base dura, mucho mejor, porque si las ponemos solas se van a hacer muy, muy esponjosas, o sea, no va a subir el copete. De aquí saldrán aproximadamente una docena. Nosotros vamos a utilizar esta amasadora, pero se puede utilizar una mini primer o lo podemos hacer a mano, porque todos los ingredientes se van a mezclar a la vez, así que no hace falta que tengamos esta máquina para hacerlo. Vamos poniendo los ingredientes en orden. Como los hemos dicho en los ingredientes, los vamos a ir metiendo en la máquina. Empezamos por la harina. Seguimos con el azúcar, el cacao en polvo, los huevos, la leche, el aceite y la mantequilla. Y por último la levadura. Entonces ahora vamos a mezclar. Aproximadamente vamos a mezclar esto tres minutos para que los ingredientes se queden bien impregnados. Hemos terminado los tres minutos. ¿Han visto que se queda bien cremosa? Esto se puede hacer fácilmente con la, como les digo, se puede batir a mano con una varilla o se puede hacer con la mini primer. Yo aprovechando que tengo la máquina, pues lo voy a hacer ahí. Bueno, ahora mismo vamos a proceder a rellenar las cápsulas. Bueno, una manera fácil de poder rellenar las cápsulas sin que se nos manche todo es teniendo una manga pastelera. Que no tenemos una manga pastelera, pues cogemos una bolsa de plástico transparente de estas y cogemos uno de los extremos y rellenamos ahí con la mezcla. Y por último le cortamos la punta y empezamos a rellenar. Entonces yo voy a utilizar estas que tengo. Ponemos una base aquí para poder, que cuando echemos la mezcla, no se, no se nos empegote mucho la bolsa. Para hacer esto es mejor con estas lenguas de silicona. Ven, así se queda la bolsa. Ahora le ponemos una pinzita aquí y luego le cortamos la punta. Hemos hecho un corte en la punta, no muy, no muy, no tan, o sea, muy en la punta para que no se nos vaya a salir mucho la mezcla. Y empezamos a rellenar. Es que así es mucho más fácil. Porque así no vamos a manchar todo. Esto se rellena hasta que le quede más o menos un medio dedo de diferencia. ¿Visto? Así. Luego pasamos a la siguiente. Y hasta rellenarlas todas. Esto aproximadamente sirve para hacer dos, una docena. Bueno, las magdalenas, estas son de empaque pequeño. Así que nos han salido una docena y media. Las vamos a, hemos puesto a calentar el horno a 180 grados arriba y abajo. Y las vamos a tener entre 20 y 25 minutos. Cuando ustedes vean que sube el copete. Y pueden pincharlas con un palillo. Pero no abrirlas antes de los 25 minutos. Porque si no se van a bajar. Bueno, las acabamos de sacar del horno. Después de haber estado 25 minutos. Las hemos pinchado con un palillo. Y salió seco. Así que las vamos a desmoldar. Y a poner a enfriar en una rejilla. Y ya listas para comer. Para conservarlas bien en una bolsa de plástico. Pero tienen que estar bien frías. Porque si no se, al estar húmedas, se pueden poner malas. Bueno, aquí las tenemos. Después de que se hayan enfriado bien. Y toda la cuestión. Ahora las guardaremos en una bolsa de plástico para conservarlas. Hemos cogido y partido una. Para que vean que esponjosas se han quedado. De dulzor se han quedado perfectas. O sea, no necesitan más azúcar y más nada. Porque el chocolate ya viene dulce. Llevan azúcar y todo lo demás. O sea, se han quedado perfectas. Así que es una receta que es fácil de preparar. Ingredientes que si no tenemos unos, cambiamos por otros. Así que no hay excusa. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi receta. No olvidar suscribirse al canal de Linilla Cocinilla. Darle me gusta. Visitar mi blog, mi página de Facebook y de Instagram. Hasta la próxima. Hasta la próxima.